para abrir estas cajillas de seguridad localizadas al interior de los bancos se necesitan dos llaves una llave que la tiene el banco y otra que la tiene el dueño de la cajilla al interior de estas pequeñas cajas se esconden armas tesoros vídeos comprometedores dinero en efectivo títulos bonos y ustedes en venezuela mientras tanto siguen viendo a este hombre autoproclamado entrar y salir del parlamento venezolano desde enero que él se autoproclamó con ese propósito y esa promesa por parte de la oposición de que muy pronto iban a acabar con el usurpador con maduro y se iban a iniciar un gobierno de transición para convocar elecciones cosa que nunca ocurrió a comparación de maduro que obviamente se le ha dicho a todo el mundo que fue elegido fraudulentamente el año pasado 2018 maduro tiene el propósito de seguir como presidente de venezuela hasta el año 2025 mientras tanto este hombre el autoproclamado tiene el parlamento que él representa que él es el presidente tiene el 6 de diciembre del año entrante 2020 un día importantísimo porque este día se eligen diputados para este parlamento este día es crucial porque se da término a este proyecto del autoproclamado porque es ese día donde se define este tema de la doble presidencia venezuela y lo más importante ganando el oficialismo en venezuela ganándole a la oposición en el parlamento se garantiza la no existencia de un presidente interino asegurando la prolongación del mandato de maduro hasta el 2025 en la ausencia de golpes de estado en la ausencia de que maten a maduro en la ausencia de que lo secuestren y una cantidad de otras cosas que podrían ocurrir hoy en día mike pompeo dice que mientras maduro esté como presidente de venezuela es imposible que hayan elecciones libres elecciones justas sin embargo como le explica él a la humanidad al mundo que estas sanciones que el presidente trump está infligiendo sobre venezuela son justas son legales sólo por el hecho de que maduro es el presidente de venezuela sólo por el hecho de que maduro sea presidente de venezuela basta este hecho para justificar que estas sanciones afecten al pueblo como como decía este ex embajador brownfield que aún sabiendo los eeuu el daño que causan estas sanciones directamente el daño que estas sanciones afectan al pueblo de venezuela se pueden utilizar si con esto se logra la salida de maduro del poder de venezuela y esta es una propuesta infame por parte de este funcionario de los eeuu como esta propuesta de mike pompeo de decir que mientras maduro sea presidente de venezuela cualquier elección es injusta y no es libre refiriéndose él al tema de estas próximas elecciones del 2020 en diciembre y a propuestas de algunos miembros de la oposición de aún en presencia de maduro en venezuela hacer unas elecciones y dice pompeo que mientras esté maduro estas elecciones son injustas pero es que pompeo no le está explicando al mundo realmente que estando maduro o no estando maduro esto no tiene nada que ver con que las elecciones sean justas o injustas porque realmente los mecanismos electorales en latinoamérica y aún en los eeuu no garantizan que estas elecciones estén exentas de fraudes de corrupción de gente que está muerta hace muchos mucho tiempo y que figuran como electores el tema de mike pompeo de vincular la existencia de maduro como presidente para justificar que las elecciones sean pulcras o no lo sean no tiene carta de presentación y sobre todo a sabiendas que todas estas sanciones por parte del gobierno del presidente trump están afectando severamente al pueblo venezolano quien en venezuela puede garantizar que el próximo 6 de diciembre del año entrante 2020 la oposición sean los que ganen en el parlamento quién puede garantizar esto el año entrante van a estar las campañas para presidente de los eeuu bastante activas lo mismo en venezuela créanme que maduro no se va a quedar quieto y sobre todo con el tema de lograr finalmente de que al menos la mitad o más de los diputados al interior del parlamento venezolano sean de la oposición cosa que se puede lograr todavía hay mucho tiempo todo un año y esto obviamente va a afectar la situación política en venezuela porque las cosas en venezuela no son estáticas no son estáticas y cada día cambian miren ustedes todas las estrategias adoptadas por wide o desde que se autoproclamó con el famoso concierto con la ayuda humanitaria con todas estas marchas y el famoso golpe fallido de estado de abril 30 y tantas otras patrañas y tantos otros escenarios falsos que han sido diseñados para lograr llevar agua ha ido de la mano al palacio de miraflores y no lo han podido lograr es que este hombre el autoproclamado es miembro de un parlamento que fue determinado en desacato desde el año 2016 por el tsj venezuela por el problema de estos diputados de amazonas que fueron elegidos diputados del parlamento con actos de corrupción y a pesar de eso el parlamento continuó el parlamento diseñó todos estos mecanismos de la mano de leopoldo lópez para qué fuese wide o el elegido como presidente del parlamento y hoy en día se continúan creando estrategias como la última diseñada por may pompeo de decir hombre no es que el problema venezuela es que mientras exista maduro mientras esté como presidente ningún tipo de elecciones pueden ser justas y libres y qué significado tiene estas palabras al tácitamente decir que la única manera de sacar a maduro y cómo lo van a sacar secuestrando lo matándolo trayendo ayuda bélica de otros países llevando los marines allá a miraflores para sacar a maduro y continúa esta reta y la de comentarios y de argumentos por parte de pompeo que no tienen un sentido real porque en ningún momento pompeo por ejemplo le ha demostrado al mundo que estos 6 millones de ciudadanos venezolanos que votaron por maduro realmente no existen él no ha demostrado eso porque fueron 6 millones de venezolanos que fueron a votar porque la oposición no quiso ir a votar pero pompeo no le explica al mundo porque el parlamento fue declarado en desacato no le explica al mundo cómo fueron las elecciones porque 6 millones de personas es mucha gente y el voto de 6 millones de personas cuenta esto él no lo explica simplemente maduro es malo como maduro es malo y las elecciones fueron fraudulentas la única solución es poner a agua ido como presidente de venezuela que le garantiza al mundo que este hombre guaidó va a ser la solución para venezuela y mientras esto ocurre estas sanciones por parte de los eeuu están afectando tanto al país miren ahora ese dólar todo y más de 10.000 bolívares soberanos por dólar inalcanzable y continúa subiendo más y más cuando esto ocurre ustedes ciudadanos en los eeuu que me están escuchando significa que más ciudadanos venezolanos van a verse afectados les va a quedar más cara la comida la educa más cara la ropa más caro todo lo necesario para poder vivir y ustedes allá viendo que esto ocurre no dicen nada al respecto esto parece realmente como un circo romano cuando los romanos iban a ver como estos leones destrozaban engullían a todos estos cristianos y ustedes como pueblo americano de más de 300 millones de habitantes están viendo que esto sí está ocurriendo en este momento así como estas cajillas de este banco donde estamos hoy las abren dos llaves la llave del banco y la llave del dueño de la cajilla la llave de la puerta principal de ese palacio de miraflores la abren también dos llaves una llave es el apoyo de las fuerzas armadas de venezuela a maduro y otra llave y quizás la llave principal es la llave del apoyo de todos estos pobres que hay en venezuela tengan todos una feliz noche y mañana nos vemos por este mismo canal